Seguro que muchos de vosotros ya conocéis el Procore de Joyetech Bueno, pues hace no mucho nos acaban de presentar esta vuelta de tuerca a ese atomizador Es, así como lo estáis viendo por fuera, bastante similar al Procore Pero este se denomina Remix ¿Por qué? ¿Queréis saberlo? ¡Vamos a ello! Bueno, un poquito de intriga nunca es mala, ¿verdad? Bueno, ¿por qué se denomina Procore Remix? Muy simple, esto es un 3 en 1 Aquí tenemos, tal como lo tengo montado ahora mismo, es un RTA Sí, señores, un atomizador reparable de Joyetech Es el Procore con una RBA Le han puesto una RBA reparable que nosotros vamos a hacer nuestras resistencias en dual coil ¿Mola, verdad? Pues sí, la verdad es que mola Y además sorprende cómo funciona y además es curiosa Es una RBA curiosa que os voy a enseñar en el modo macro Luego también tenemos la posibilidad de quitar esta RBA Y ponerle las resistencias prefabricadas de Joyetech Las Procore Incluso que cambiarle, de hecho habrá que cambiarle el depósito y bajarlo a 2 mililitros Y luego tenemos ya la vuelta de tuerca total Que es convertirlo en RDA Sí, señor, Joyetech ha hecho un RDA Bueno, lo ha incorporado en este Remix En fin, esas tres configuraciones las voy a enseñar todas en el modo macro Os enseño cómo montar aquí unas resistencias Como ya os digo, es una resistencia, es una RBA un poco curiosa Y os enseño cómo funcionan todas las configuraciones Así que nada, vamos al modo macro Lo que se podría denominar la joya de la corona de Joyetech En cuanto a atomizadores Este Procore Remix Procore Remix de Joyetech Vamos a ver por aquí por la parte trasera lo que nos incluye este atomizador Que son varias cosas Vamos a ver, vamos a hacer un poquito de zoom Lo enseño por aquí Mirad Tenemos el Procore Remix Atomizer Tenemos un extensor de ventana O sea, lo que viene siendo una para hacer el tanque más grande Tenemos, qué más, qué más, qué más, qué más Tenemos el 2 mililitros, el tanque de 2 mililitros Tenemos el RTA El RTA, o sea, para la resistencia RTA Para hacer un RDA La campana Otra pista que es para el RDA RDTA, RDTA Deck Tenemos una resistencia prefabricada Una Procore C1 de 0,4 ohmios Tenemos puro algodón Tenemos Clapton Coil Tenemos Quick Start Que es una guía rápida de inicio Tenemos la tarjeta de garantía Tenemos otra tarjeta de garantía Y ya no tenemos más cosas Son bastante lo que nos incluye esta pequeña cajita Estos lo venden así En esta pequeña caja Lo que vamos a hacer mejor Desde el tanto un bla 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 Es abrirlo Y vamos a comprobar Qué es lo que tenemos aquí dentro Darme un segundo Pues bien Por aquí tenemos esta pequeña cajita Aquí repuestos y cosas de esas Que ahora os enseñaré Y por aquí tenemos el atomizador Un atomizador por ahí está Por aquí está el Procore Remix Vamos a dejarlo por aquí Qué más tenemos por aquí Esto tenemos una pieza que es para el RDA Tenemos lo que viene siendo Vamos a sacar esto también La campana para el RDA Tenemos esta otra Este otro tanque Que es para utilizarlo con esta Con la esencia prefabricada de 2 mililitros Y tenemos por supuesto Esa pequeña pieza que ponía Que era un extensor Que ahora os diré Para qué es este pequeño extensor En fin También aquí Retiramos esto Retiramos lo otro Bueno, esperad, esperad Aquí debajo hay cosas también interesantes Bueno, aquí está por supuesto Este puro algodón Que comentamos que estaba por detrás Aquí encontramos una pequeña tarjeta De garantía De warning Perdón Aquí tenemos una tarjeta De garantía Con ese código Perdón, no Bueno, pues aquí es donde está El código QR Debería estar por aquí Para autentificarlo No hay una tarjeta de autentificación Que raro Y por aquí encontramos Este pequeño manual de instrucciones En varios idiomas Esta es la versión definitiva Vamos a quitar esto de aquí Esto de aquí Vamos a centrarnos en todas estas piezas Vamos a ir dejando piezas Por aquí Esto de aquí Esto de aquí Bueno, yo voy dejando por aquí Piezas Esta otra Que no nos falte Y vamos a ver Que contiene esta pequeña cajita De Joyetech Vamos a ver Que tenemos aquí Que salmilla Se me ha olvidado Lo que hay aquí dentro Vamos a ver Ya no hay nada Ya está Bueno, pues estas dos cositas Que encontramos aquí Encontramos esta pequeña resistencia Esta Procore F1 Que es una de 0.4 Lo que voy a hacer es abrirla Para poder usarla En ese modo En ese modo De Lo diré De cartonizador De claromizador Bueno En fin Está revelando Es que bueno Realmente no había utilizado esta Había utilizado otra Que era la que yo tenía por ahí Pero bueno Aquí está ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos Mirad Tenemos esas pequeñas resistencias Como decíamos De Clapton Coil Tenemos Tóricas de repuesto Y tenemos una llave Allen Para apretar Los tornillos Y aflojarlos Y esas cosas En fin Ya está Vamos a desmontarlo Les voy a enseñar Como está montado Ahora mismo Que está montado Lo que viene siendo En RTA Tenemos el rellenado superior Este rellenado Que a mí No me termina de convencer Puesto que va muy duro Mirad Aquí está esa marca De la gotita Ahí está esa marca De la gotita De líquido No se ve más de cerca Ahí está esa marca De la gotita Que nos indica Donde tenemos que apretar Apretamos hacia ahí Y levantamos Deciros que este Va mucho mejor Que el de las unidades Que os he enseñado Del Cubox O del Cubo O sea Ese otro va Bastante más complicado Pero este En concreto Los de los ProTank Van bastante mejor Relleno de superior Agujero a agujero A rellenar Por aquí va a subir El líquido Y este simplemente Se le enganche Donde se va a cerrar Esto Como os comento Pues esto va bastante mejor Incluso Este drip Se puede quitar más fácilmente Esto es un agujero 510 Por lo tanto Podemos poner Un atomizador Que nos gusta Un drip Que nos guste más Incluso con este puesto Podemos introducir otro drip Que nos guste ahí En fin ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos Vamos a desenroscar esta parte Desenroscamos tal que así Y bueno Esto en teoría Debería salir Y quedarse Esta parte Y quedarse aquí Pero no Siempre se me desenrosca así En fin Vamos a quitar El tanque Así Vamos a quitar Esta resistencia Esta resistencia Nos va así Y esto es El RBA Lo demás es Esta otra parte Todo esto Es exactamente igual Que los Procore La diferencia Está aquí En el RBA Vamos a desenroscar Mirad que pedazo de chimenea Por cierto Mirad que agujero Me han conectado directamente aquí Mirad que pedazo de chimenea Por aquí tenemos La parte inferior Vamos a ver Bueno Esta es la entrada de aire Entrada de aire Y aquí están los agujeros De drenaje 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 Y drenaje Tenemos cuatro agujeros de drenaje Bastante amplios Y ahora desenroscamos esto Por aquí Y nos encontramos Esta base Mirad que base ¿Esta os suena? ¿Esta base os suena? A mí me suena mucho A un atomizador de Wotofo ¿Verdad? Tornillos laterales Dos tubitos Donde van Estas resistencias Vamos a hacer un poquito más De zumo a esto Ahí lo podéis ver Quizás mejor Y bueno Yo tengo que montar estas resistencias Que no es que estén muy limpias Pero funcionan bastante bien Son unas resistencias De molde Con molde De dos y medio Ahí están las subidas de aire No sé si podrán llegar Si apreciar ahí Debajo de las resistencias Y aquí están los agujeros De drenaje Por aquí Por donde introduciríamos El algodón Tanto aquí Y aquí Y aquí En estos cuatro sitios Y tendríamos nuestros agujerillos Para meter algodón Como decirlo Algo así Por decirlo Por sacarle un defecto Bueno Estos agujeros Tanto estos Donde van metidos Las patillas Tanto este Como el de este lado Están excesivamente Separados Para mi gusto Pero bueno Por lo demás No hay ningún tipo de problema Unos tornillos De allen Que no van mal del todo Tienen una métrica Un poco raro Pero no van mal del todo En fin Esta parte también Se desenrosca Podemos desenroscar Esta parte inferior Esto Aquí Podríamos desenroscar Esta base Y podríamos desmontar Todo lo que es la RBA Completa Pero bueno Para qué vamos a hacerlo Si tampoco es necesario Si vamos a hacer Una limpieza Muy a fondo En fin Una vez que os he enseñado Esto Os voy a enseñar Bueno Ya que lo tengo Voy a enseñaros El modo RBA Esto vendría Aquí enroscado En la base Así Vamos a ver si esta vez Lo aprieto bien Así bien apretado Y que no se desenrosque Tan fácilmente Aunque lo voy a hacer Una tontería Porque lo tengo que quitar Dentro de un momento Pero bueno Y os voy a enseñar El modo RDA Tenemos esta Pequeña base Esta pequeña Bueno Esta campana No es una base Es una campana Que por cierto Viene con las tóricas quitadas Vienen dentro de la bolsita Son estas tres tóricas rojas Que yo tuve que poner Pero que bueno Ahí vienen Y esto Simplemente se enrosca Aquí encima Como podéis ver Tapa los agujeros de drenaje Los deja completamente sellados Y nos quedarían Pues así Así nos quedaría Esto Ventilación inferior Y estos laterales Llenos de algodón Esto sería en modo RDA Cogeríamos Esta campana Campana de cristal Con el logo De Joyetech Ahí está el logo De Joyetech Y pone muy claramente Joyetech También yo la podría Limpiar un poco Pero bueno La ponemos aquí Y esto se convierte Automáticamente En un RDA Interesante Vamos a desmontar Venga Podemos desmontar Tal que así Por ejemplo Y quitar todo Desilitarlo esto así Guardarlo Así como está Para tenerlo Un poquito más protegido Y ahora Voy a intentar Desmontar esto Que como antes Lo apretaba demasiado Vale Ahí está Lo puedo desmontar Perfectamente Otro modo de funcionamiento Bueno Otro modo de funcionamiento Sería coger Lo que viene siendo La resistencia prefabricada Esta resistencia prefabricada Igual que la de todos Los Procore Ahí está Un agujero central Bastante grande Esto tiene muchísima ventilación Es una burra de resistencia Que podemos poner Tal que así Lo ponemos Pondríamos nuestro tanque Mirad Ahí está el tanque grande Y podemos poner Nuestro tanque pequeño Tanque de 2 mililitros Lo pondríamos ahí Cogeríamos la tapa Bueno Lo suyo sería realmente Meterlo primero aquí Lo más simple Así Meterlo aquí primero Bien pilladito Con la goma Aquí está Uy Se me está revelando El tema de la goma El tema de la tórica Venga No está muy por la labor De ponerse Este tanque Bien Os puedo asegurar Que entra Pero se me está Revelando el tema De la tórica Vamos a ver No Se me revela El tema de la tórica Aquí Vamos a ver Nada bueno En fin Os puedo asegurar Que esto se pone Se pondría esto aquí Y esto aquí Y tendríamos Un pequeño tamizador De 2 mililitros De capacidad Pero que no os guste Utilizarlo así Porque es muy poca capacidad O porque no os interesa O no os interesa Llevar tan poca capacidad O no os interesa Pegaros con la tórica Que es lo que me está pasando A mí en estos Precisos momentos Pues quitamos el tanque Cogemos Este pequeño tubito Que es un extensor Se enrosca aquí En la resistencia Directamente Aquí está Cogemos El tanque grande De 4 mililitros Este Que este Encaja perfectamente No tengo tanta caridad con él Y ponemos así Y ya tenemos Nuestro depósito Más grande De 4 Bueno perdón De 5 mililitros Y lo podemos utilizar Pues como un Procor Normal y corriente Con algo más De capacidad En fin Estos son los 3 modos De funcionamiento Y vamos a probarlos Vamos a coger Y a probarlos Ahora directamente Pues fuera del modo Macro ¿Qué os parece? Vamos A ver qué Bueno pues aquí lo tengo Como no puede ser de otro modo En un Cuboid Tap Pues en el que mejor le pega Puesto que por ejemplo Un Ebit Primo No llega a suficientes vatios Para este Para la resistencia Que le tengo montadas Básicamente En fin Lo tengo con el tanque Aunque no tiene mucho líquido Porque quiero cambiarle al RBA En fin Vamos a dar una caladita A ver qué tal va Pues bastante bien Vamos a cambiarlo Voy a cambiarlo aquí Al RBA Directamente Con vosotros Lo desenrosco de aquí Para que me sea más sencillo Y le voy a quitar La parte superior Lo que viene siendo La campana Aunque me ha salido todo También me ha salido la base Pero bueno La base Haciendo así La desenrosco Vale Esperar que estoy desenroscando Lo que siendo la base Completa Así Venga apretamos Y cogemos de aquí Darme un segundo Bueno pues ya desenroscado Lo que viene siendo El RBA De la campana De lo que viene siendo El depósito Esto me lo meto Al bolsillo Y aquí vamos a desenroscar La campana De la base Ahí está Bastante sencillo también Aunque bueno Esto ¿Ves? Aquí tengo la base Esto también me lo guardo Me cojo Lo que viene siendo La base A ver Aquí La base del Cacharrete Lo enrosco A potizarlo así Con la servilleta Para no mancharme demasiado Ahí está Un pequeño más apretoncito Ahí está Listo Le montamos La parte inferior Del RDA O sea Esta parte Esta pieza Que va aquí Vale Si la ponemos en su sitio Así mejor La enroscamos aquí Venga Que tú puedes Roberto Ahí estamos Venga Yo puedo Soy capaz Aquí La enroscamos Listo Esto ya está preparado Y por último Y ya lo que nos queda Es ponerle la campana Listo Ya está convertido En RDA Que bueno Esto ya os lo he enseñado Más detenidamente En el modo macro Pero bueno Quería enseñaros Que tampoco es Tan complicado Incluso cuando se os complica Un poco la cosa Como me ha pasado A mi hora con la resistencia Tampoco es una cosa Muy difícil Convertirlo en RDA Vamos a coger Liquidito Que también tengo por aquí Por supuesto Vamos a echarle Para ello Puedes quitarle la campana O bien Desde la parte de arriba Yo casi que recomiendo Echarlo desde la parte de arriba Y diréis ¿Por qué? Pues muy simple Porque en una de estas Que estemos haciendo Esto de rellenar Se nos caiga La campana Que es de cristal Probablemente nos quedemos Sin ella Voy a darle Un poquito más de potencia No mucho tampoco Y venga Y es sorprendente Lo que rinde Un cacharrito Que es simplemente Un convertible ¿Verdad? Un convertible Un remix Un 3 en 1 En fin No os enseño Lo que viene siendo El funcionamiento En modo Procore Lo que viene siendo En claromizador Porque ya todos los conocemos ¿Qué puedo opinar De este cacharrín? En fin La verdad es que me ha sorprendido Bastante Yo cuando me llegó Dije Otro invento raro Que se han sacado Estos de convertible Base No sé qué Pero bueno Cuando le monté Esa RBA Me sorprendió Como rendía O sea Rinde muy bien Y da muy buen sabor Que es la mejor parte Encima Esa es la parte Que más me ha sorprendido Que dé un sabor tan bueno Es alucinante Incluso Así en RBA Lo único que cambia Realmente Es que le podemos Poner esta campana Y podemos cambiar De líquidos Rápidamente La capacidad Bueno En RBA Pues se ve un poco Más reducida Debido a que tenemos Esta campana Con las trastóricas Y tal Y se reduce Un poquito La capacidad Pero tampoco Es muy Muy reducida Podemos dar 4 o 5 caladas Perfectamente Como punto Un poco Negativo De esto Sería quizás Que la ventilación Sigue la parte inferior Si nos pasamos Echando líquido Se nos va a ir Directamente A la ventilación Y vamos a tener Alguna pequeña Fuga Punto Un poquito Negativo Pero tampoco Es para Preocuparse Perdonos Vale Pero tampoco Es para Preocuparse Como os digo Me gusta mucho Porque da Bastante buen sabor Que es una de las partes Que más me ha sorprendido Y tiene una producción De vapor Bastante considerable Incluso Con el RBA Tiene una Entrada de aire Bastante Bastante amplia O sea A mi me gusta Bastante este cacharro Quizás si fuese Un depósito Todavía más grande Sería un atomizador Que usase Casi a diario Sobre todo Montado en RDA Porque de tripeo Evidentemente Tengo muchísimos Atomizadores de tripeo Así que No necesito Tirar de esto Pero si te lo quieres comprar Porque dices Me voy a comprar Mi primer atomizador Reparable Esto es una gran opción Tienes un atomizador Reparable Con RDA Y con RBA Y si te cansas de todo Y si no eres capaz De pegarte Con las resistencias Siempre puedes montar Las resistencias prefabricadas Y convertirlo en claromizador Como os comento Me parece una gran Una gran opción Para iniciarse En el mundo De los reparables Joyetech Hace cosas muy buenas De este tipo Ahora podéis decir Oh le está haciendo La pelota a Joyetech No Ya lo sabéis Cuando he tenido que darle palos A Joyetech Se los he dado Y más que a nadie Porque es una empresa Que a mí me gusta Porque acepta las críticas Y no me hace como otras empresas Que he criticado Y no me han vuelto a mandar cosas Pero no A Joyetech la he criticado Y me sigue mandando cosas Eso me parece No que me siga mandando cosas Pero que acepte las críticas Y las utilice Y las utilice para mejorar En fin Hasta aquí la revisión De este Procore Remix Muchas gracias por verme Os dejo por aquí Mi logo Para que os podáis suscribir Os dejo un par de vídeos Que quizás Os puedan interesar Y como siempre Ya sabéis Darle a like Compartir Y nos vemos en la siguiente revisión Chao Y hasta la próxima Hasta la próxima